Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 7 de septiembre y publicadas en lasdosorillas.co. La primera de ellas titula La guerra llega mañana. Muchas veces los ejércitos liberales durante el siglo de las guerras civiles se refugiaron en Venezuela. Que ahora se acomoden allá las directivas de las FARC virtuales con sus ancianos jefes uniformados pero sin el atrevimiento y la imaginación que dan los 25 años es una repetición insensata de lo que siempre fracasó. Pero que al mismo tiempo el presidente Maduro cansado seguramente de oír la cantaleta del gobernante colombiano decida apuntar con misiles hacia la extensa frontera y aliste sus aviones rusos y sus 3.000 generales para darnos una elección militar pone a pensar al más cándido. Se nos vino la guerra encima y nos cogió con el ejército desprestigiado la marina en ascuas sin mando presidencial y esperando solamente el apoyo gringo. La segunda que se me quedó en el tintero se titula Por fin se fue Jorge Ovidio del ciclismo. Finalmente y luego de aguaceros y huracanes en su contra se retiró de la federación de ciclismo don Jorge Ovidio González quien gracias al régimen corruptible de las ligas que rigen el deporte colombiano pudo estarse casi un cuarto de siglo como su presidente y vio pasar por su ventana a los verdaderos ciclistas nacionales rumbo a Europa. No puede enorgullecerse de mucho aunque diga que su retiro obedeció a que su meta estaba lograda pues un ciclista colombiano había ganado el tour. Durante su mandato se acabó la vuelta a Colombia. Los dopajes se volvieron pan de cada día y la falta de fe de los muchachos se reemplazó por su espíritu aventurero. Y la tercera y última que se me quedó en el tintero se titula Reñidas batallas electorales. A 50 días de las elecciones regionales que elegirán alcaldes, concejales, diputados y gobernadores hay departamentos y grandes ciudades donde su futuro electoral no está nada claro y otras donde parece haberse definido hace rato. En Medellín el hijo de Ramos no parece tener contendor. En Antioquia el candidato de Uribe parecería derrotado por Aníbal Gaviria. En el Valle Canarurroldán anda bollante pero en Cali Jorge Iván Ospina y el Chontico pelean por conseguir más apoyos para salir del empate. En Barranquilla Pumarejo y en Atlántico Elsa parecen ganadores. En Bogotá en cambio la medición y el fragor cambia cada día. La ventaja que tenía Claudia se ha ido reduciendo y la posibilidad que galance una Uribe Turbay cada vez es más alta.